Esta chamarrita, porque hoy es lunes el día que llega Oscar Andrilli y el programa Entre Rianinos Hablando de mi Entre Ríos, de Arroyo, Monte y Estero y contando nuestra historia, allí estará el compañero y si vas por Entre Ríos, hermano, no has de olvidar de conocer mi provincia como la conoce Oscar Nacido cerca de Amante y a Buenos Aires llegó y como buen Entre Riano su provincia no olvidó Bosteando por esos ríos, verás qué cosa bonita Sí señor, sí señor, qué cosa bonita tiene para ofrecer nuestra querida provincia de Entre Ríos Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a un lunes más que en la sumatoria estamos haciendo el número 1160 1160 lunes, en este lunes 14 de febrero del 2022 Feliz días de los enamorados a todos, feliz días a los que viven enamorados como yo, por ejemplo yo vivo enamorado, vivo enamorado de la vida vivo enamorado de mis amistades vivo enamorado de toda mi familia que nos rodea vivo enamorado de lo que hago aquí en la radio vivo enamorado de cuantas situaciones se nos presenta en la vida desinteresadamente vivo enamorado cuando podemos dar una mano y ayudar a quien más lo necesita porque por ahí leí que no es más rico el que más tiene sino que el menos, el que menos necesita bueno, en este día le deseo que pasen un excelente día de lo que resta de esta jornada queremos saludar a todos nuestros oyentes gracias por permitirnos entrar a sus hogares que junto a la operación técnica de Agustín la voz comercial de la señora Graciela Montiel y en la atención telefónica allí está Fernando Agustín Andrilli para atender a partir de este momento todas absolutamente todas sus inquietudes estamos recibiendo su mensaje al 46 62 09 70 y 44 52 86 88 en el mundo nos están escuchando a través de nuestra página web www.laradiodemipaís.com.ar y por el facebook la radio de mi país AM 1170 de manera que en el lugar que usted esté en este momento por la aplicación de la radio nos puede ver, nos puede escuchar, puede compartir nuestro programa nos puede enviar mensajes a través del facebook de la radio a todos les damos respuesta o por nuestras redes sociales o por nuestras propias redes sociales el facebook es Oscar Andrilli por instagram es arroba Oscar Andrilli y si usted desea ver todos los programas nuestros de todos los lunes anteriores inclusive de este entre, ingrese al canal de youtube en el canal de youtube allí nos va a ver nos puede disfrutar de este programa de la misma manera que lo disfrutamos nosotros todos los lunes al estar aquí en la radio que ayer por un por estas cosas de fecha y aniversario fue el día de la radio mil gracias, muchísimas pero muchísimas gracias a tantos, a tantos mensajes que hemos recibido a través de nuestras redes sociales dimos respuesta a todos y cada uno de ellos muy feliz, muy feliz de estar con nuestros auspiciantes que hacen posible que la transmisión de este programa siga manteniéndose en el aire de Radio Mi País como así mismo a los colegas de nuestra querida provincia de Entre Ríos que toman este programa para sus respectivas grillas de programación bienvenidos a FM Jubileo del Departamento Visaguay Multimedios Villa Mantero Radio y Televisión Digital del Departamento de Uruguay FM Libre 93.7 Gobernador Sola Departamento Tala bienvenidos a Radio Aires HD de Villa Guay bienvenidos a FM 105.1 Las Chacras Villa Paranacito Departamento Islas del Ibicui FM 99.9 Radio Nuevo Sol de Hernandaria Departamento Paraná Radio El Caburé FM 96.5 de San José Departamento Colón FM Universitaria 90.7 Oro Verde Paraná FM Ciudad 97.3 FM Urdi 105.9 Urdina Reyn Departamento Gualeguaychú y allí del otro lado del Paraná a Escalada Medios 92.5 de la localidad de Marcelino Escalada Departamento San Justo Provincia de Santa Fe mil gracias a todos y cada uno de ellos quiero atender un llamadito antes de de hacer el comentario de todos los que tenemos para la tarde de hoy ruta de trabajo hola bienvenido con quien de con gusto hola 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 con Leyva Rosa del Carmen ¿Cómo le va Rosita? ¿Qué gusto saludarla? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? De los enamorados estoy enamorada de todo en la radio muchísimas gracias sí, 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 lo sé enamorada del locutor, del hijo de la señora y de todo de todo, vale hoy vale todo Rosita hoy vale todo gracias, gracias por esta amistad de tantos años todo está muy bien, así que felicitaciones para todos me imagino que le regalarán una caja de bombones a Betty están cuatro mil seiscientos las cajas de bombones bueno, Rosita si yo le digo si yo le digo sí, la escucho un beso grande un beso grande para todos bueno, bueno muchísimas gracias Rosita chau, hasta luego chau, chau bueno, ¿cómo no enamorarse de la radio? ¿cómo no enamorarse de los programas? ¿cómo no enamorarse de nuestras historias? si son ellas los que mantienen la ilusión y la memoria viva de nuestros pueblos de eso se trata este programa bienvenidos entonces a todos los colegas que termino de anunciar, de nombrarlos ustedes saben que en estos días se estaba transmitiendo y se sigue transmitiendo y se seguirá transmitiendo por la televisión pública los distintos festivales que se realizan a lo largo y a lo ancho del país buenísimo, buenísimo, buenísimo tengo todo buena la transmisión buena la posibilidad que nos da imaginariamente de trasladarnos a un lugar y de repente conocer a algunos artistas que conocemos aquellos que nos gustan disfrutarla mucho más y bueno quien les habla por una cuestión lógica mira lo de Entre Ríos sin desmenecer a los demás por supuesto por eso digo que que bueno es conocer artistas que no son tan conocidos y sin embargo ahí están luchando abrazo tendido por llegar un poquitito un poquitito más arriba muy profesionales muy profesionales muy profesional la televisión también y ojalá que se le pudiera dar el gusto uno quisiera que sea con más tiempo que no se corte para ir a otro y que no se corte para ir a otro pero bueno los tiempos son así Federal no podía ser la excepción de que un día de festival del Federal no iba a caer lluvia que bárbaro como llovió como llovió el día el día viernes como llovió el día viernes bueno estaba mirando también lo de Colón y me quiero quedar con lo siguiente en un momento de la transmisión de Colón una de las periodistas que hacía la parte de abajo digamos de la gente notas reportajes y las clásicas preguntas ¿ustedes de dónde son? ¿de tal lado? ¿qué les pareció el festival? bueno cada uno daba su opinión hasta que dieron con un señor y le preguntaron de dónde era y el hombre bien muy educadamente por supuesto dijo de acá no más de pronunciamiento claro son vecinos pero el pronunciamiento pertenece al departamento de Colón de acá no más de pronunciamiento quedan unos buenos kilómetros pero la distancia vio como es la gente si son 40 50 kilómetros siempre cerca no tuvo mejor idea a la chica preguntarle cómo estaba pronunciamiento y él dijo pronunciamiento está lindo lo malo son los caminos y ahí de eso me quiero agarrar de eso me quiero agarrar qué bárbaro qué bárbaro hasta cuándo hasta cuándo vamos a seguir sufriendo el tema de los caminos de mi querida provincia de Entre Ríos hasta cuándo hasta cuándo la pregunta la pregunta que la tome quién es responsable no sé quién es responsable no vale la pena buscar ni achacar responsabilidades siempre es al intendente de turno al gobernador de turno al jefe de la junta de gobierno de turno etcétera etcétera pero no es el único caso pronunciamiento que tiene dificultades con los caminos para salir a la ruta cuando uno lee un libro escrito hace 40 50 años normalmente se habla de los malos caminos que atravesamos en esa época y han pasado medio siglo y seguimos estando en lo mismo hasta cuándo se va a seguir sufriendo esa gente que vive en las colonias en los pueblos chicos que no tienen posibilidad de salir a la ruta los días que si en términos normales en épocas normales tienen dificultades porque los caminos están malos yo no me quiero imaginar los días de mucha lluvia ojalá que vengan los días de mucha lluvia pero no por los caminos porque se necesita el agua se necesita el agua en todo el litoral fíjense que se han perdido más de 500.000 hectáreas en corrientes entre ríos están pasando las mismas las mismas dificultades va a haber una fiesta muy grande en mayo en las cuevas pero todo está supeditado al agua todo está supeditado al agua pero volviendo a los caminos ¿cómo es posible? a mí no me cabe en la cabeza mire para los que manejan la tecnología hay unas declaraciones del cunagüero ya saben quién es el cunagüero y que habrá sobre la ruta sobre la ruta 6 sobre la ruta 6 yo escuché me dice el operador técnico bueno ingrese escuche lo que dice el cunagüero de la ruta 6 escuche lo que dice el cunagüero sobre la ruta 6 por ahí es como que se le suelta la cadena pero pero vale vale porque cuando uno tiene una cosa aquí en la garganta y la quiere decir la dice a veces sin sin medir las 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 palabras que dicho sea de paso no es más que una realidad la que uno está escuchando y se refiere a los caminos y se refiere a quienes cobran los impuestos y se refiere a que hacen con la plata que se recauda de los impuestos y esa ruta 6 hasta que no se mate alguno pero alguno pero no alguien de la colonia un habitante del pueblo porque son al fin y al cabo parece un número el ser humano parece un número se murió fulano de tal y ya está yo recuerdo hace algunos años que anduvimos por tala anduvimos por Lucas González la ruta 39 la ruta 39 era un desastre un desastre ustedes imagínense que nosotros vamos a cumplir 23 años de este programa ahora en abril hace algunos años lo hemos dicho hemos reclamado y decide exactamente casi como un carbón y con las mismas palabras que estoy diciendo ahora hasta que no se mate alguno y saben quien se mató en la ruta un accidente por el mal estado de la ruta en esa época seguro si alguno me está escuchando se debe recordar de todo esto el intendente de Urdina Reyn se mató el intendente de Urdina Reyn por el estado calamitoso de la ruta aparentemente a partir de ese momento pone mano obra así en Ibicui hemos reclamado durante muchísimos años durante muchísimos años que por favor que se afalten esa ruta que va desde brazo largo a Ibicui es increíble que un pueblo esté a 40 kilómetros de la ruta de una ruta en este caso de la ruta mesopotámica ¿no es cierto? esta hermosa ruta que tenemos que nos lleva hasta el norte pero ¿cuánto esfuerzo cuánto esfuerzo hasta que hasta que se asfaltó? pero ese asfalto es para tránsito liviano y eventualmente para algunas líneas de colectivos que tengan que ingresar hasta Ibicui dicho de esto no ingresarán más de 2 micro a la mañana y otros 2 por la tarde no mucho más pero resulta que desde Mazaruca cerca de Mazaruca de las areneras están transitando sacan arena y están transitando más de 140 camiones por día con más de 35.000 kilos de arena por día por día por ese camino hasta salir a la ruta de brazo largo con destino a Baca Muerta o con destino aquí al norte de Buenos Aires bueno todo eso todo eso sabe lo que produce baches y más baches en las rutas ojo con viajar de noche están y tienen que tapar los baches porque los camiones mismos van a sufrir entonces es parche tras parche hay que viajar de día las rutas están no están señalizadas entonces es un peligro y estamos en el siglo 21 y estamos con todos los elementos cuesta yo a veces me pongo a pensar cómo habrá sido aquella cuadrilla de seres humanos de hombres que le pusieron el hombro sin preguntar si eran horas extra si era sábado domingo feriado para ser el enrialado de Entre Ríos que le dio vida a todo Entre Ríos y por ende a la República Argentina cómo habrán trabajado esos hombres y hoy con toda la tecnología no podemos tener una ruta que una a un pueblo que está 10 20 30 40 kilómetros o 60 que es el kilómetro como Mazaruca por ejemplo hasta la ruta se les puede morir a hubo hechos que han ocasionado la ruta la muerte porque no se dio tiempo de sacar al enfermo de un hospital que tenía serias dificultades para atender ese es otro de los problemas este es otro de los problemas pónganse las pilas por favor al Ministerio de Salud Pública de mi querida provincia de Entre Ríos somos seres humanos los que vivimos allí tenemos hijos tenemos amigos tenemos tenemos nuestra vida por ahí había fallecido uno de los muchachos integrantes de las voces de Vicui hace un tiempo porque en el camino con un se les murió en el camino porque tuvo un ACV y claro hubo que sacarlo en un auto porque con una ambulancia era imposible el camino estaba todo serruchado porque cuando hay viento norte lava todo el camino limpia todo el camino barre todo el camino uso estos tres términos para 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 meternos eh ahí en en la ruta entonces queda toda la ruta serruchada el volante prácticamente es un tembladeral el volante de un vehículo ¿cómo puede ser que alguien que alguien con un ACV o con o con una peritonitis se queda en el camino? es imposible venimos reclamándolo siempre siempre ¿qué nos está pasando por favor? ¿qué nos está pasando en las provincias? que tenemos una gente tenemos una población mansa una población mansa por suerte todavía es una población mansa que quizás con engaños y promesas políticas todavía creen que eso es posible y cuando se llega el tiempo volvemos a lo de antes entonces uno empieza a sumar y empieza a ver pero si esto hace 40 años que está así esto hace 40 años que nos prometieron esto esto hace 40 años que yo me acuerdo que fulano me engano y ahí empieza la memoria pero mientras tanto ¿qué? y seguiremos en la misma no sé por qué me pongo así pero me da bronca me da bronca porque dedico varias horas de estudio y de literatura a mi querida provincia de Entre Ríos y las historias como voy a relatar ahora estoy muy feliz de recibir libros la semana pasada le dije que esta semana íbamos a tener un nuevo libro y efectivamente los tengo aquí en mis manos muestro un poquitito las camaritas después lo vamos a poner mucho más cerca el boliche de Impini el boliche de Impini distrito Talitas allí muy cerca de La Roque quisiéramos ir a ver este boliche tiene una enorme historia este boliche cuando uno se pone a leer este libro escrito por uno de los nietos de los Impini por eso es el boliche de los Impini cuanto le tengo que agradecer al doctor Jorge Impini un abogado que vive en Gualeguay que me manda este libro de regalo porque sabe de nuestro trabajo literario y educativo y cultural aquí en Radio Mi País desde hace muchísimo tiempo para don Oscar Andrilli dice la dedicatoria que aunque no lo conozca cede su aporte a nuestra costumbre y a nuestra cultura un abrazo a Jorge Impini 23 de enero del 22 Jorge Rubén Impini nació en Gualeguaychú en 1961 es abogado egresado de la Universidad Nacional del Litoral y desde 1985 ejerce su profesión en la ciudad entrerriana de Gualeguay hijo de Aldo Raúl Impini y Perla Romani lleva en su sangre la historia y la memoria de Talitas la sonámbula y el boliche de Impini imperdible esta literatura imperdible y como ese fue el día de la radio voy a hacer un comentario con respecto a las emisoras radiales de aquella época que escribe Jorge Impini en la página 125 de este libro que compone exactamente 196 páginas esta es nuestra propuesta de este lunes y como todos los lunes estamos dispuestos a ofrecer lo mejor de lo mejor un imaginario tren nos va a llevar a pasear por la campiña entrerriana en la tarde de hoy pararemos en una andena imaginario también por supuesto comentaremos algunas cosas revolveremos allí las historias de Entre Ríos a ver con cual de ellas quedamos mientras la televisión en estos momentos están mostrando como se suman brigadistas para convertir las llamas en corrientes por la sequía y el fuego y por supuesto por supuesto los campos y los yerbales y agárrese agarrate Catalina con el aumento que se viene de la yerba más adelante quiero quiero presentar quiero presentar un colega un amigo y estas cosas de la radio estas cosas de la radio que nos une la radio para eso es una de las cosas fundamentales que tiene la radio unirnos y este amigo que vino la semana pasada porque tenía un viajecito a Lucas González Lucas González que presentó orgullosamente la fiesta de la cerveza ¿cómo lo va mi querido amigo? un gusto saludarte Juan bienvenido gracias don Andrilli lo prometido de deuda muchísimas gracias corresponde corresponde y muchísimas gracias por venir no vine el primer lunes pero bueno el segundo lunes estaba acá para agradecerle para agradecerle mucho la colaboración que ha participado que ha ayudado al viaje la verdad que estuvo muy lindo hemos tenido un hermoso día un hermoso día de la cerveza en Lucas González un poquito de viento frío pero no lluvia fundamental si claro aparte que era mejor el viento frío porque mientras que usted caminaba y transpiraba y bailaba entonces con el viento no transpiraba tanto ante tanto calor soportado durante algunos días atrás venía bien este fresquito venía bien pero bien este fresquito mucha gente se calcula más o menos dos mil personas que hubo entre la fiesta y las calles una fiesta sana por sobre todas las cosas una fiesta poblerina claro aparte sana porque la gente se divierte chicos y grandes los chiquitos van corriendo aunque no toman cerveza pero bueno van corriendo para bailar y saltar y saludar y saludar a los conjuntos ¿no? porque para ellos para los chiquitos es una novedad grande hermoso hermoso lo que hemos visto por Facebook que fueron levantando que fueron subiendo a las redes sociales esta fiesta la gente como participaba los vecinos es como uno dice yo que no uno es que dice una cosa más que otra claro era normal la fiesta esa y vos sabés vos sabés digo Valdo que Lucas González tiene una fecha oficial de fundación que es el 20 de abril si bueno tengo mis manos aquí un libro Carlos Alberto Pascualín es el autor el libro se llama trabaja por el PAM bueno es super polémico para aquellos que están en la historia y para la intendencia de Lucas González y para la historia misma de Lucas González Pascualín dice que está totalmente equivocado esa fecha esa fecha no va y está totalmente convencido y con lujo de detalle da a explicar por qué mañana 15 de febrero es el aniversario de Lucas González la fecha de Lucas González es normalmente la tenemos como el 20 de abril de 1888 1888 en este libro Pascualín dice que es el 15 de febrero de 1814 ¿sabes cuántos años de diferencia hay entre una y otra? 74 años bueno esto es Entre Rianías nos vamos a la pausa enseguida volvemos seguinos en todas las redes con imagen HD al mundo seguinos en Facebook la radio de mi país AM 1170 Instagram la radio de mi país seguinos en YouTube la radio de mi país déjalos tu mensaje por WhatsApp 1121 74 86 23 la radio de mi país AM 1170 Corralón Bianchi materiales para la construcción amplio stock disponemos de modernas unidades entrega inmediata trabajamos con tarjetas Visa Cabal American Corralón Bianchi Marqués de Avilés 3265 Urlingam pedidos y ventas al 4665 911 44 52 17 95 pedidos y ventas al 46 65 911 44 52 17 95 Corralón Bianchi construcción asegurada soy Miriam de Loma del Mirador yo trabajo en una empresa de secretaria y tenía a mi compañera que me hacía gualichos cosas feas para que me vaya mal en el trabajo y bueno recurrí al Indio y ahora me surge todo favorablemente gracias a Dios y bueno quiero agradecerle porque cambió todo la onda muchísimas gracias muchas casadas quiero tener esto y mucho más milagros de fe visítenos en nuestra nueva sede en Capital Federal en la calle Paraná número 224 en el segundo piso en la oficina 7 o llámenos al 43730760 o 4371 7962 y obtenga milagros de fe un tanque cerrarista vámonos más hola les habla Jorge el mono leguizamón ya que hemos transitado un año de un montón de cosas feas tristes pero a pesar de eso tenemos la oportunidad que Dios nos da de poder despertarnos que todavía estamos en este mundo un beso un beso al cielo aquellos que se nos fueron desearle a todos los médicos a la medicina a todos los que han cuidado de nuestra pandemia y a todo el público de Radio Mi País un 2022 cantinero si que le sirvo Saberio el polvo el camino me seco el garguero sirvame algo bien fuerte ginebra grapa whisky cuando Saberio pide algo fuerte quiere algo bien fuerte entonces tengo el trago de la casa suélteme del juicio está bueno vos preparale el trago de la casa de Saberio dale bueno pero que le pongo ginebra grapa whisky ron y ají pucha que pica si no está fuerte no lo pago y está fuerte está fuerte ¿te sirvo más? sirvame un yogur ¿un yogur? y por la fide dios no hay duro que no se ablande ni mercado que no se conquiste publicite la radio de mi país y conquiste el mercado la radio de mi país publicidad efectiva AM 1170 transmitiendo a todo transmitiendo a todo el planeta tierra a través de nuestra página web www.laradiodemipaís.com.ar en el lugar que usted esté en este momento bajo la aplicación del facebook de la radio nos puede ver nos puede escuchar y compartir y compartir con nosotros tantas tantas historias que tenemos para 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 dar a conocer historias desconocidas historias olvidadas historias ignoradas pero de historia al fin porque están en la literatura quiero agradecer a ñamabel casas de comida todo rico y caseros ñamabel comidas caseras empanadas tartas sándwiches panadería está en la calle Conesa 2342 de Muñiz en la provincia de Buenos Aires los pedidos al 1144 77 28 38 transporte de motos y cuatris minifletes mudanzas Leandro David Transporte Servicios al 11 3048 04 43 leandro davitransporte arroba gmail punto com se está comunicando Silvia Camilietti como le va mi querida amiga pampeana un beso grandote grande grande para toda la familia Paulina Eiger buenas tardes para usted su audiencia como todos los lunes junto a mi hijo Marcelo saludos para todos la señora Viviana Ratari nos dice buenas tardes Oscar como siempre escuchando con mi esposo Dante quiero comentarle que fui a comprar a ñamabel y como siempre todo muy rico ah justo justo bueno bueno cuánto me alegro cuánto me alegro les mandamos un fuerte abrazo otro para usted señora Viviana el cariño de siempre para la familia muchísimas gracias por la compañía de siempre muchas gracias Ali Olivera buenas tardes Oscar que sea una exitosa semana saludos desde Pehuajó subdepartamento Wale Wai Chú bueno a todos a todos muchísimas pero muchísimas gracias desprendimiento guitarra es tiempo de partir mis manos se aquietaron entre un manso crepúsculo los dedos ya no pueden agitar en armonía tu aljibe iluminado presiente el ser una música cósmica el eterno sonido de la inmensa guitarra de cuerdas estelares asombrado del desprendido vuelo escapando del lastre que impusiera un destino probatorio de valores allá voy aligerado hacia la profunda guitarra de la noche la zafadura deja atrás quemándose los restos de ese negocio existencial que pesa desde la altura se desdibuja un muchacho costero bordeando su arroyuelo los ríos del diario amor con su agua bien hechora y el diálogo final de barcas descansadas sorprendido el suindá alerta con el último chistido porque yo voy pasando en suave elevación hacia el encuentro con la dulce infinita guitarra madre de la noche estrellada este poema que se llama desprendimiento fue el último poema que escribiera Linares Cardoso y por qué por qué en la tarde de hoy porque se cumple o se va a cumplir el día 16 de este mes se va a cumplir un aniversario más del fallecimiento de don Linares Cardoso se van a cumplir 26 años que nos dejara este el padre de la chamarrita para para su documentación personal él se llamaba Rubén Martínez Solís había nacido en La Paz un 29 de octubre de 1920 y fallece en Paraná en el 96 un 16 de febrero por eso el 29 de octubre de cada año es el día de la chamarrita entrerriana cumplida la etapa de aprendizaje en el colegio nacional Domingo Faustino Sarmiento en su ciudad natal y el instituto del profesorado de Paraná donde obtuvo el título de profesor en filosofía y ciencias de la educación la docencia pasó a ser para él una actitud de vida quizás sin proponerse lo enseñaba en toda circunstancia más allá del aula soy un humilde maestro se definía y confesaba que aprendía constantemente del hombre entrerriano aprendía del paisaje del islero del puestero de los viejos criollos del pescador de los que abrieron y abren el camino todos los días desde la infancia en el distrito Yeso en el departamento La Paz donde su padre entrerriano era administrador de la estancia San Antonio junto al río Feliciano y su madre Correntina la docente del lugar incorporó paulatinamente a su vida y su sensibilidad todo el entorno montaraz que cimentó su formación incluyendo las melodías lugareñas decía tengo la suerte de haber crecido en un hogar de músicos mi madre además de educadora era profesora de mandolín tocaba el arpa y la guitarra y cantaba muy bien mi padre era un guitarrero popular pero con un gran sentido de la música criolla los músicos solían reunirse en mi casa y todo el calor y el color de mi infancia está sumergido en ese proceso musical bueno qué historia larga y qué bueno sería que algún día nosotros desde nuestro programa podamos dedicarle las dos horas a quienes hicieron de alguna manera la historia de Entre Ríos hablar de Urquiza hablar de Pancho Ramírez hablar de López Jordán hablar de Zabar Hernández hablar de Crispín Velázquez hablar de Guarumba hablar de tantos autores que hacen la literatura de Entre Ríos me voy musicalmente me voy musicalmente hacia una colonia a ver qué me dice este hombre de esa colonia departamento Uruguay en la provincia de Entre Ríos colonia belga americana en tu suelo yo he nacido y este es mi humilde homenaje mi pago lindo y querido y este es mi humilde homenaje y este es mi humilde homenaje que me gusta sentirte pago en la venta sentirte pago en la venta en el pecho y en el ángel contentarte con la aurora cuando el vapor me rompía besa tu pez de sembrar y el se es mi humilde homenaje y este es mi humilde homenaje y se me gustaba que volveré hay h Música Transita mi sangre, del tiempo de mis abuelos Que vinieron a poblarte, a trabajar en su dueño Y aquí de mi paro el monte, entre arroyos y cuchillas Gastraron recate, su mano con la camisa Música Cada vez que la chicharra, vuelven trayendo la siena Me acuerdo con los cubristas, con el jute en tu tabela O con la gomera en el cuello, bolsillos llenos de piedra O a caballo por tu campo, en anga y a media red Música Música Así estábamos con el hombre de la colonia belga americana En este chamamé que le pertenece Reinaldo Matei Doret, colonia belga americana Tal es el título del chamamé Bueno, que... Le han pasado a recibir un mensaje muy lindo De uno de sus hijos Hace 130 años que los Matei Doret Viven en esa colonia belga americana Generaciones que van pasando Y generaciones que se quedan ahí Y... Y... Y alguna vez Matei Doret Me decía Acá van a quedar mis restos Y... Bueno, el tiempo es inesorable Todo llega, todo pasa Ahí está la cosa Bueno Estela Longo Iris Estela Longo Tal es el nombre completo Es la hija de Andrés Longo Y cuenta en un libro En los tiempos del piano Y ella dice que Rastreando papeles Y recordando conversaciones con mi padre Reconstruí su génesis Los dos autores de la música Los dos autores Uno de la música El otro de la letra Después les voy a decir de qué se trata Se desempeñaban en el Consejo General de Educación Andrés Longo como oficial mayor E Isidoro Rossi como prosecretario del consejo Y cuando la asociación Cruz Celeste de Buenos Aires Presidida por el profesor Así se dice José Natale Organizó la primera excursión de escolares Entre Rianos a la capital federal El presidente del consejo El profesor Eduardo Ortiz Le solicitó una canción Para que sea entonada por los niños Durante el viaje Y a su llegada a Buenos Aires Y ambos se abocaron de inmediato a la obra Y así nació esta marcha Que tan feliz trayectoria Ha tenido hace más de 70 años Y el martes 15 de enero De 1935 Bajo el título Los escolares inician su excursión a Buenos Aires El diario publicaba Que en la balsa automóvil De las 7 horas Se embarcaban con destino Santa Fe los escolares Entre Rianos Que participarán De la excursión a Buenos Aires Organizado por la Asociación Metropolitana Cruz Celeste Y los contingentes Eran 130 niños Y niñas De la escuela número 1 Centenario De la número 2 25 de Mayo De la número 3 Rivadavia La número 4 Sarmiento De la 5 Bavido De la 6 Belgrano De la 7 Mariano Moreno Acompañado por más de 50 personas Entre autoridades Directivos Y docentes Y antes de la partida Se leyó un mensaje del gobernador Del doctor Luis Echeverri Quien constituyó a los escolares En mensajeros Ante el gobernador de Santa Fe El doctor Luciano Molinas Y ante el presidente de la república Agustín P. Justo La banda de música De la policía Ejecutó el himno nacional argentino Y la marcha Que vamos a escuchar ahora Que fuera compuesta Especialmente Para esa canción Por Andrés Longo Isidoro Rossi La edición El tiempo El diario Del mismo día Relataba Que al ponerse la balsa En movimiento Sonaron Los acordes De mi bandera Y sobre la balsa Más de 100 banderas Se agitaron En un revuelo Como una bandada Azul y blanco De palomas Aleteando Despedida La marcha en cuestión Es esta La marcha en cuestión En un revuelo La marcha en cuestión Es esta En un revuelo Comunicada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué hoy hacemos el recordatorio del autor, de uno de los autores de esta marcha, Isidoro Rossi, que nació en Paraná el 31 de marzo de 1897 y falleció el 12 de febrero de 1951. Esta es la fecha que queremos conmemorar. ¿Quién fue Isidoro Rossi? Fue poeta, cuentista, dramaturgo, escribió obras de teatro para niños, incluido en su libro Teatros para Niños. En 1935 llevó el teatro a la cárcel de Paraná, en una experiencia de singular valor educativo. Su obra, Cárcel, se tradujo al francés para ser representada en Bélgica. Esta gente a veces está olvidada, las fechas que se olvidan, los calendarios de Entre Ríos. Están extraídas, lectura pura por supuesto, de la revista El Tren Sonal. El nuevo número de la revista El Tren Sonal posiblemente, si todo va bien, lo tenemos ya para el lunes de la semana que viene. Hoy salió desde Nogoyá, con destino aquí a Buenos Aires, a nuestras manos. Así que bueno, ojalá, ojalá que muchos de ustedes puedan integrarse a la lectura de la revista El Tren Sonal. Es una revista de enorme caudal cultural, muchos son los corresponsales de Entre Ríos que escriben historias, historias puras, memorias, allí en esa revista. Hay que tener su tiempito de lectura, leer, recordar, y por ahí está su pueblo también, ¿por qué no? Bueno, se está comunicando Mario Velázquez, buenas tardes Oscar, buen programa, gracias por acordarse de mi Lucas González, mi pueblo querido. Gladys de Belvedere, muy bien lo de los caminos, tengo 86 años y toda la vida escucho lo del camino hacia Belvedere. 86 años, yo decía que hace 40, 50, 86 años establecente y escribe sobre los caminos. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podemos seguir teniendo todos estos caminos? Somos seres humanos. Bueno, ¿cuántas cosas más tengo para la tarde de hoy? Quería recordarle algo que dejé en el tintero la vez pasada, cuando en 1789, doña Tadea Jordán, viuda de Juan Gregorio Ramírez, se casa en segunda anuncia con Lorenzo José Francisco López, Tadea Jordán, la mamá de Pancho Ramírez, de ella estamos hablando, viuda de Gregorio Ramírez, el padre de Pancho Ramírez. Se casa, vuelvo a repetir, en segunda anuncia con Lorenzo José Francisco López. Y uno de los numerosos hijos de este matrimonio fue José Ricardo, por consiguiente hermanastro de Pancho Ramírez, que nace en Concepción del Uruguay el 7 de febrero de 1793. Esta es la fecha que me quedó colgada, quedó en el tintero el lunes pasado, como van a quedar muchas historias en la tarde de hoy. En su juventud se dedicó a las tareas rurales, atendiendo el establecimiento de campos que poseían sus padres, y cuando él tenía 18 años, allá por 1811, toda la costa del Uruguay fue ocupada por las tropas españolas de Montevideo a las órdenes de Juan Michelena, y inmediatamente fue hostigado por los patriotas entrerrianos, entre los que se destacaron Bartolomé Zapata, Ricardo López Jordán y Francisco Ramírez. Dos años más tarde, en unión del teniente Miguel Escobar y 25 hombres llegaron sigilosamente a una isla sobre el Uruguay, donde los españoles tenían atracado dos buques y consiguió apoderarse de uno de ellos. De 1817 en adelante, actuó en la lucha contra Ereñú, contra Montes de Oca, contra Marcos Balcarce y otros jefes adictos a Buenos Aires, y desde muy joven, don Ricardo defendió los intereses de la provincia. Hago un punto y aparte acá, simplemente, para no dejar pasar por alto semejante historia, que nos quedó en el tintero en la edición anterior, el lunes de la semana pasada. Bueno, hoy, como de costumbre, yo les quiero hablar sobre este nuevo libro que tengo en mis manos, el boliche de Infini, y trae, pero, montones, montones de historias de boliches propios de la vida de esos boliches. Y no podía faltar y elegí esto teniendo en cuenta lo de ayer el día de la radio, como eran las emisoras radiales en aquella época en esos boliches. Dice el autor que hasta el año 1973, ni Gualeguaychú, ni Gualeguaychú, tuvieron emisoras de radio. Por lo tanto, no había forma de informarnos sobre lo que pasaba en la zona. A la mañana, temprano, se escuchaba un programa de radio mitre de Buenos Aires, Amanecer Argentino. ¿Te suena, Waldo? Amanecer Argentino. Solía haber payadores, que después eran traídos por el doctor Bellieri para algún festival en la escuela o para algún festejo. El doctor vivía cerca de la radio y siempre estaba en ese programa. De aquí de la región escuchábamos LT11, Radio Concepción del Uruguay. Me acuerdo de tres programas que seguíamos. Las discotecas del aire, los radioteatros y un espacio que se llamaba Aquí Gualeguay. La discoteca del aire era un programa de música de ese momento en lo que se podía escribir y dedicar temas. Escuchá esto, Waldo, ¿no? Dice el autor, yo enviaba cartas en las que involucraba a amigos y a familiares. También enviaba dedicatorias que luego traían problemas porque mandaba al frente a algún otro amigo o a algunas personas mayores que nada tenían que ver entre sí, pero les hacía dedicarse canciones. Al pobre ciego Virola lo cargábamos con una tal Justina. Se enojaba mucho. Y en cada carta iba una dedicatoria de Virola Paredes a Justina Saavedra en que la pedía casamiento y tratábamos de que el ciego escuchara. Eso era una diversión, pero el pobre se enojaba. Enviábamos las cartas por correo y demoraba varios días en llegar. Así que escuchábamos diariamente para ver cuando la leían. Mandábamos con frecuencia. Pero un día se cortaron las dedicatorias porque a algún gracioso se le fue la mano e involucró a gente que se quejó. Y la radio siguió con el programa, pero ya sin dedicatorias. Otra cosa que se escuchaba eran los radioteatros, las novelas de hoy. Había una compañía estable que tenía un asiento en Concepción del Uruguay y transmitía las obras por la radio. También hacía presentaciones teatrales en diferentes lugares de la zona. Algunas eran conocidas, clásicas, basadas en cuentos de autores reconocidos. Otras, en cambio, eran escritas por el responsable de la compañía o por algún autor no tan conocido y adaptado al radioteatro. El responsable del grupo teatral era el señor Jorge de Torre. Actuaban él, su familia y un grupo de no menos de 10 o 15 personas. Recuerdo el nombre de algunas de las obras. Mamerto llegó del campo, el león de Francia, Cochimba, la fea del Valle Grande, Juan Moreira, el gaucho hormiga negra, Nazareno Cruz y el lobo del pajonal. Toma. El radioteatro era su medio de vida. Cuando estaba por terminar una de las obras, se empezaban a promocionar las siguientes. Así que teníamos diversión asegurada. Además de escuchar los capítulos de lunes a viernes de una hora cada noche en la radio, la compañía se presentaba en la obra y también llegó a haber radioteatro a la siesta en una radio de San Nicolás de Buenos Aires. La magia de la radio va mucho más allá que de la televisión. En esta se ve cuando alguien cierra una puerta o cuando el protagonista llora o ríe o pelea o cuando se acciona un arma o el galope o un caballo. Y en la radio no. No solo todo es imaginación, sino también sonidos inventados por los protagonistas. Tan naturales y tan reales que uno escucha acercarse al lugar un caballo de galope o ruido de cachetada o pelea. Todo creado con elementos caseros o de mano. Pero al oído y a la imaginación del oyente no solo suenan reales, sino que uno se imagina la escena y sufre o se divierte al compás del avance. El elenco recorría los departamentos de Uruguay, Colón, Gualeguaychú y Tala, zonas de influencia, y uno se preparaba para esa fecha. El problema era si llovía, porque tenían que reprogramar la fecha y no sabíamos cuándo volvían. Era un bajón, como dicen los chicos, esperar tanto y que justo lloviera para la ocasión. Recuerdo dos decepciones que tuve cuando fui a ver la obra de teatro en vivo. Una, que fue que yo ya había escuchado hasta la noche anterior los capítulos y pensaba que continuaba en vivo y en directo. Y fue triste la sorpresa ver la obra en el Club San Martín y que no tuviera nada que ver con la continuidad que yo imaginaba. La segunda decepción fue con la misma obra. Luego de ir a susta, a los pocos días se presentó a nuestra escuela. Por supuesto que fuimos a verla. Y ahí nomás me encontré con que no había cambiado, que era la misma obra que yo había visto en ir a susta. Nadie me había explicado esto. Como para mí todo era nuevo, creía que cada obra que presentaban era un capítulo diferente. Bueno, y otro programa que se escuchaba era Aquí, Gualeguay. Se transmitió una vez por semana y pasaba informe de la ciudad y las zonas aledañas. Era muy esperado porque era la única información de la región. Así que constituía un ritual escucharlo. Recuerdo que quienes lo hacían eran los mismos que iniciaron LT38. Jorge Alarcón, Miguel Diorio y Beto Alarcón, entre otros. Historias y más historias. Pero que en aquel entonces todo era continuado. Ah, sí. Hoy el operador te dice, esta Lore, tenemos que ir a un corte y vamos a corte. Vamos, 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 vamos. Seguinos en todas las redes, con imagen HD al mundo. Seguinos en Facebook, la radio de Mi País, AM 1170. Instagram, la radio de Mi País. Seguinos en YouTube, la radio de Mi País. Déjalos tu mensaje por WhatsApp. 11-21-74-86-23. La radio de Mi País, AM 1170. Mi País presenta el recomendado Gianfranco. Sácame de esta duda, mi amor, si sigo así me voy a arrebatar. Avísame de una vez, por favor, si tus ojitos me quieren mirar. Sácame de esta duda embustera, que me manejas con tu buen manera. Cuéntame de una vez por las dudas, si mi esperanza está buena y tiene cura. Sácame de esta duda, sabe Dios si tienes ganas de llamar a ver. Sácame de esta duda, si en el horóscopo del día dice que vas a volver. Lejos de ti no se vive, lejos de ti no me queda el amor. Lejos de ti se me agranda esta pena y lejos de ti no se acaba la guerra. Lejos de ti se me esconde la luna y los inviernos son una locura. Lejos de ti, hay lejos de ti. Gianfranco, de su autoría, Lejos de ti. Las canciones de amor siempre repiten y dicen lo mismo. Dicen que no te invito a pasar y que te fuiste sin pedir permiso. Dicen que se amas algo y se aleja, si de verdad de tuyo regresa. Dicen que está prohibido extrañarte, que no debo hacer este caso, yo olvidarte. Sabe Dios que las palabras son del viento. Sabe Dios si tu alegría y mi quebranto tengan ganas de volver a verme contigo. Y lejos de ti no se vive feliz, lejos de ti no me queda el amor. Lejos de ti se me agranda esta pena, lejos de ti no se acaba la guerra. Lejos de ti se me esconde la luna y los inviernos son una locura. Lejos de ti, lejos de ti. Cada mañana es un rebusco y cada paso la distancia me hace marcas en la piel. En cada línea de mi mano te he guardado un pensamiento. Eres el ángel de mi cuento, eres mi gana, eres mi gana, eres mi gana, eres mi gana de vivir. ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Vámonos! AM 1170, mi radio. Iniciamos aquí en nuestra segunda hora. Creo que ya pasó la hora de la solapa. ¿Te habrás asustado o algo con la solapa? Sí, nosotros allá en la Ode de Ordinarreino teníamos la solapa pero teníamos el viejo La Bolsa. Ah, mira. Y éramos gurises y no, a veces por ahí nos encaprichábamos y no queríamos ir a dormir. ¿Y seguro? Y había en la estancia, había unos piones y un día uno se disfrazó así de viejo y apareció con un montón de bolsas sobre el hombro. Les juro que dormimos hasta las 5 de la tarde, hasta las 5 de la tarde dormimos en la 7 porque venía el viejo en la bolsa. Pero qué linda, qué lindas historias, qué lindas historias. Vos sabés que en una oportunidad en Diamante se hizo una fiestita muy linda y se entregó el premio a la solapa, a la cultura entrerriana. Eso fue en Diamante organizado por Néstor Cuestas y toda la familia Cuesta. Y de premio se daba la solapa y ¿sabés quiénes entregaban los premios? Los chiquitos, los gurisitos en la escuela. Una emoción, una emoción, una emoción, una emoción, pero de aquella, ¿sabés? Y al único programa de Buenos Aires que eligieron para entregar el premio a la solapa es a este programa. De manera que yo tengo la solapa en mi casa, tengo la solapa en mi casa. Un día esto la voy a traer, la vamos a poner aquí porque, bueno, estas camaritas que están aquí, por el feo de las radios. Claro, claro, porque la gente no se imagina lo que es la solapa, ¿no? Sí, mi nieta le tiene miedo a la solapa. Ahí está la bruja, eso que dice. Pero, bueno, forma parte de la cultura entrerriana y eso, se fue extendiendo esa cultura hacia otras provincias, hacia Santa Fe también y hacia Corrientes también, ¿no? Sí, sí, sí. Varios las... Exactamente, exactamente. Le ponemos música a la tarde, mi querido amigo. Mientras tanto me organizo un poquito aquí con mi literatura, vamos. Gracias. Mi pueblo querido, te han dejado solo. Todita tu gente se fue a trabajar. En otras provincias, tal vez Buenos Aires, te han dejado solo, sos un arenal. En otras provincias, tal vez Buenos Aires, te han dejado solo, sos un arenal. Recuerdo muchachos de unos pocos años y los carboneros solían llegar. Ya no están tus cintas, descargar cereales, ni aquellos galpones, sos un arenal. Ya no están tus cintas, descargar cereales, ni aquellos galpones, sos un arenal. Y vico y querido a toda tu gente, todas mis canciones les quiero entregar. A los que se han quedado, a los que no se han ido, a los que no se han ido, que hoy siguen luchando en el arenal. Y aquellos señores que te prometieron traerte progreso. Y que hoy solo están tus vías vacías, sin ferrocarriles, te han llevado todos, sos un arenal. Tus vías vacías, sin ferrocarriles, te han llevado todos, sos un arenal. ¿Dónde están tus berries? ¿Dónde están tus lanchas? El embarcadero que hoy tampoco está. Te han llevado todos, te han dejado solos, mi pueblo querido, sos un arenal. Te han llevado todos, te han dejado solos, mi pueblo querido, sos un arenal. Y vico y querido a toda tu gente, todas mis canciones les quiero entregar. A los que se han quedado, a los que no se han ido, que hoy siguen luchando en el arenal. A los que se han quedado, a los que no se han ido, que hoy siguen luchando en el arenal. Ayer estábamos con este amigo de hace años, Javier Antunes, pueblo de Arena. Basta con escuchar las letras de este tema, de este chamamén, para entender lo que eran esos pueblos y lo que es ahora. Los trabajos que antes había y que ahora han desaparecido esos trabajos. Te han dejado solos, dice la canción. Bueno, un poquitito más de estas emisoras, de lo que dice el autor del libro, el boliche de Impini, el señor Jorge Impini, que habla sobre las radios de aquellas épocas. Cuando dio inicio Radio Gualeguay, LT38 desapareció. Fue toda una novedad que Gualeguay tuviera radio. Casi al mismo tiempo nació LT41, la voz del supremo entrerriano de Gualeguaychú. Desde siempre fuimos de escuchar Radio Gualeguay, a pesar de que la familia de mi mamá estaba en Gualeguaychú, pero se hizo costumbre. Y LT41 casi ni se sintonizaba. Alrededor de las 6 de la mañana comenzaba la transmisión de LT38. En la apertura estaba el mensajero de Léter, un gran servicio, mucho antes que existiera la red de internet. El mensajero de Léter era la bebé de la radio. Tenía tres frecuencias diarias, a las 6 de la mañana, a las 13, la más utilizada y la más escuchada, y a las 20. Y a ese espacio se enviaban mensajes para la zona rural, porque resultaba de los más variados. Comentaban a los parientes algún nacimiento, o alguien anunciando que lo esperaba en la ruta porque iba en colectivo, o alguno pidiendo que le trajeran algún encargo, o uno que había salido bien en una materia, todo lo que uno se puede imaginar. Permítanme atender un llamadito. Buenas tardes, ¿con quién le digo el gusto? Pero buenas tardes, amigos de Léteriano, ¿cómo estamos? El gusto es saludarte, Marcelo. Pero igualmente, querido, igualmente, vos, espero que estén todos los estudianos que escuchamos, estén todos bien. Y me hiciste acordar a Miguel ese 15 de Radio Concordia. ¿Viste cuántos recuerdos? ¡Claro! Yo era gurí, porque yo me vine a los 16 años para acá, me trajeron. Y ahí, como vos dijiste recién, decía, Luisa, mirá que te mando el lechón en el colectivo Sada, y más te va a dar calor, y era así, y era así. ¡Exacto! ¡Claro! Mirá que sigo a Federal a eso de las 6 de la tarde, esperame con unos mates, pero así. ¡Qué barba! Y lo mismo en Radio Teatro. Todo, todo, todo. Ahí teníamos una estelar que era Marimelo. Ajá. Y como gurí, viste, que nos portábamos medio restaurados, andaba a mayor marca, daba la vara, la vieja, y decía, Mirá, yo te sigo a agarrar y vas a llorar más de lo que llora Marimelo. ¡Ah, mirá! Era el bicho que tenía en Concordia eso. Por eso le digo, me hiciste acordar todo eso. ¿Cómo se metía uno en el personaje, no? ¡Pero es claro! ¡Qué belleza! ¡Claro! Hablábamos acá con Osvaldo, este, de la solapa, del hombre de la bolsa. ¡Cuánta inocencia, por Dios! ¡Cuánta inocencia! Escuchaba a la paloma ahí a la miércoles, mirá, 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 mirá que ahí viene. Exacto, exacto. Y vos sabés que de los Radio Teatro, allá había, en el Boulevard San Lorenzo, había un parque de diversiones que tenía un escenario y ahí presentaban las obras. ¡Qué barro! Pero presentaban, qué sé yo, la muerte de un avivado, de lo que no me acuerdo. Sí. Pido luz para mis ojos, Roseto, el sinvergüenza, qué sé yo, y todo eso. Y ahí íbamos. Y mi mamá, de aquel lado, y mi mamá había actuado varias veces en esas obras. Ah, mirá. Como segunda, mirá vos, qué lindo. Mirá vos, qué lindo. Mirá vos, qué lindo. Y mi hermano, de 14 años, se equivocó, y vos sabés que era, señor, pido luz para mis ojos. Sí. Y mi mamá trabajaba. Sí. Y estábamos ahí, y como no había seguido, le dicen a Berto, que está paseando pobre, sí, sí, y dice, anunciarlo. Bueno, bueno, dice, sí, es que sí, como en el perreano, y digo, señor, pido luz para mi madre. Y digo, pues sabés como son, las carcacadas, pues eran. Y ni qué hablar. Pero son cosas que quedan en nuestra tierra, en nuestra infancia, en los recuerdos lindos. Y esta es la historia que pasa por nuestra entrerrianía, Marcelo. Pero es claro, hermano. Bueno, querido. Un abrazo. Gracias por atenderme Juan Tablao y un saludo a todos los entrerrianos. Bueno, muchísimas gracias. En el seránichas también. Gracias, querido, gracias. Un abrazo. Chau, chau. Este, había todo tipo de mensajes. Y el formato era, atención, Talita, señor Artilio Gervasoni, lo espero mañana a las 20 de hora en el consultorio. Firma doctora Tota. De esa manera, Artilio, al día siguiente, podía ir a ver a la doctora. Si no era por este medio, era imposible que se enterara, a pesar de que, como ya he contado, el boliche tuviera teléfono, eran mensajes rápidos, directos e inmediatos. Lógicamente, el único problema era que la gente se enteraba de todo y después se comentaba, ¿viste que a Tilio lo citó la Tota? ¿Quién sabe qué le habrá pasado donde era enfermo? Y no faltaba alguno que sabía cuál era el problema. O después de ese día, comentaba lo que la doctora Tota le había dicho. Bueno, lo que se decía en la radio era palabra santa. Por eso, cuando hoy en día uno escucha las cosas que se dicen en los medios, sigue creciendo. En realidad, antes no había duda. Lo que se decía en la radio era verdad absoluta. No había quien lo pudiera desmentir. Bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Mirá, uno de los concursos que creó Piquel, porque se creaban concursos para la radio, ¿viste? Y para participar había que enviar una cuarteta que rimara con la palabra lucera. ¿Te acordás de la bebida? Y debía, ¿dónde se tenía que escribir? Debía ser escrita en la parte de atrás de la etiqueta de la botella. Mirá esta curiosidad, ¿no? Y a todos los que vivíamos en el campo nos gustaba concursar. No solo era un entretenimiento, porque además daba premios, sino que esperábamos todos los días que leyeran las cuartetas y nos nombraban por la radio. Y uno se sentía famoso, porque después en la escuela o en el boliche te decían, che, te nombró Piqué por la radio. Y una de las cuartetas que recuerdo decía, en la puerta del boliche cuando colgaban una bandera, era para anunciar que lo habían traído lucera. O había otra que decía, yo tenía un águila guacha que de flaca no volaba. Le di a tomar lucera y salió que se las pelaba. Y así, en cuanto disparate se nos ocurría, lo mandábamos. Ojo, siempre con respuestas y sin mala palabra. Y también, para nombrar a algún amigo, por ejemplo, ahí viene el amigo Atilio arreando la lechera. Anda apurado el hombre para tomarse una lucera. Qué hermosura, qué hermosura. Queridos amigos docentes, el boliche de Impini. Una nueva literatura, un nuevo libro que suma a nuestra biblioteca para difundir. Todos los lunes vamos a hacer algún comentario de todo esto. Porque son todas cosas de boliche, boliche de campo de aquella época. Montones, montones de historias, montones de historias. Yo no sé cómo se puede hacer para conseguir esto, me lo sé ya el doctor Jorge Impini desde Gualeguay, donde él explica que el boliche de Impini fue el corazón de Tarita. Fue almacén, boliche, estafeta de correo, único teléfono de la zona. El lugar fue el centro de vida social de un espacio que hoy, por el inevitable paso del tiempo, ya no es el mismo. Por más de 30 años en su galpón del fines del XIX, se mantuvo encendido un fogón que fue el abrigo de habitantes, de agregados, de linyeras, de visitantes, de turistas, de comerciantes. Un universo de historias que encontraron a su reparo el mate caliente y la voz amiga. Y Jorge Impini vuelve sobre su vida en el boliche y en la sonámbula y recupera desde el recuerdo la época en que los Impini fue el núcleo vital talitero. Carneada, cuadrera, costumbres, personajes, anécdotas, todo un tiempo que retoma el presente para mostrarlo un modo de vida que lamentablemente ha ido desapareciendo. El boliche de Impini enciende nuevamente la llama del fogón para que ya no se apague. Muchísimas gracias, doctor Jorge Impini, por este regalo. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias, pero por sobre todas las cosas, por no perder la historia de este hermoso y apasionado boliche. Hace un rato, Osvaldo, vos que conoces la localidad de Lucas González, yo me atrevería, de acuerdo a la lectura que estoy haciendo de este libro de Carlos Alberto Pascualín y el que es de Lucas González y que no conoce a Pascualín porque no conoce el apellido de Pascualín. No conoce, no conoce Lucas González. O no conoce Lucas. Porque Pascualín lo nombra, o sea, hay uno que tiene un programa que no debe ser el mismo, con parientes, seguro debe ser. Son de distintas, de distintas. Hay uno que hace un programa muy lindo, que es el relator de... ¿De la Gineteada? De la Gineteada. Claro, claro, claro. La verdad que el gordo es simpático y tiene nada. Pero Pascualín también, y bueno, tiene un programa de radio en la 99.1. Claro. A ese Pascualín lo conocí en Diamante, en el Mangruyo, en una de las Gineteadas que él estaba conduciendo. Y después tuvimos contacto también en el campo de Los Tesaros, allá pasando Lucas como 10 kilómetros, en el Gualiche de Los Tesaros también. Ahí también estuvimos en algunas oportunidades. Pero algo de historia, ¿por qué se llamó Punta del Obispo el Lugar? Porque la historia arranca allá por 1778, cuando el Virrey Verdi separa la jurisdicción de Santa Fe a los partidos de Gualeguay Grande, Gualeguaychú y Arroyo de la China, lo que hoy es Concepción del Uruguay, ¿no es cierto? Que ahora dependían de Buenos Aires, y desde el Arroyo Nogoyá hasta el río Uruguay para la dirección de Buenos Aires. El primero que marcó la zona de Entre Ríos en el mapa, allá por 1607, fue Hernandarias, registrando el contorno más o menos y marcando un arroyo en el centro, de norte a sur, sin precisar el nombre. Y en 1778, Rocamora traza mejor ese mapa, marca los tres arroyos importantes, el Gualeguay, el Nogoyá, y entre medio el Arroyo Clé. Al año siguiente, se produce el arribo a Buenos Aires del nuevo obispo, y aquí entran a tallar los obispos, aquí entran a tallar el tema de los obispos, porque los obispos mantuvieron tierras como territorio propio o como reinado. Es más, el Papa mantenía también un reinado y tenían mucho poder. Entonces, entra a Buenos Aires el obispo Monseñor Sebastián Malvary Pinto, y antes de asumir la diócesis de Buenos Aires, realiza una gira pastoral por Entre Ríos, para examinar la zona que era pretendida por los portugueses, y que el Papa le había encargado especialmente que lo atendiera. Establece capillas, las jurisdicciones, y quiso terminar con la disputa entre los curas por el territorio. Primero, el cura Quiroga y Taboada estaba en la parroquia de Gualeguay. Tiene un historial este cura, mamita querida. Y pretendía que quede para la parroquia suya, desde el Gualeguay hasta la margen del Arroyo Nogoyá. Y ahí empieza la disputa con el cura de la baxada, Fray Mamerto Alonso, Otro más. En esta unipotencia, fíjate lo que hace el cura Quiroga y Taboada, se le fue la mano por castigar a un vecino de Gualeguay, que era muy querido. Lo mandó a azotar y poner en el cepo, y por ello fue castigado y mandado a Logoyá, donde se hizo cargo de la parroquia. Mientras todo esto sucedía, el otro obispo, Malvary Pinto, mandó que Rocamora amojonara convenientemente el cuadrilátero de la parroquia de Gualeguay. Y Rocamora amojonó como pudo. Plantó horcones en los puntos que el obispo le pidió, y así fue que en la naciente del club plantó un mojón, un gran tronco de algarrobo. Ese lugar lo marcaba la mitad del trazado, entre el arroyo Nogoyá y el arroyo Gualeguay, y además dejaba yo un lugar para acampar para cuando pasase de vuelta. Limpió el lugar, construyó un rancho con palmas, y ese apellido tesaro que yo te decía, que íbamos para el cumpleaños de este viejito todos los años, decía que Rocamora fue el primero que dijo, he aquí el mojón se ha plantado en la punta del arroyo que el obispo pidió. Y esto se lo había contado el miliciano de Urquiza que vivía en la estancia de Hernández. Entre las tropas y la gente se empezó a hablar del lugar y se popularizó el tema que ocasionaban peleas entre la jurisdicción. Y se decía el lugar, el arroyo del obispo, también se lo conocía como el palo del obispo, o también se lo conocía como la punta del arroyo del obispo. Cuando Rocamora termina de mojonar, pasó nuevamente por el mojón del arroyo del obispo, y allí dejó unos esclavos que se quedaron a vivir. Ellos construyen unos ranchos con techo de palmas, construyen cerco de palo a pique para los caballos, y luego le pasó el parque al obispo. Y él, el cura, Quiroga y Tahuada, comenzó con otro lío. Era terrible, loco, y le daba el trago, y cuando estaba remamado se perdía. Sí, sí, seguro. El mojón quedó en el lugar, pero corría, él corría los arroyos cuando le convenía. O sea, de acá hasta allá cuando le convenía. Cuando le corría más allá. Claro, claro. Recordemos que a la parroquia de Gualeguay le tocaba desde el Nogoyá hasta el Gualeguay, pero como el arroyo cle, que corre en el medio de los dos arroyos en forma paralela, el mojón estaba en la naciente o en la punta del arroyo. Quiroga y Tahuada le hacía creer a todos que el cle era el Nogoyá, y que desde allí, desde ese mojón del inicio del arroyo, empezaba la parroquia de Gualeguay. Así, su parroquia de Nogoyá tenía más territorio. Y en esa época, los únicos que sabían leer y escribir eran los curas y algún militar de alto rango o algún español. Así que nadie le discutía nada y tenía mucho poder sobre la población. Tanto insistió este cura, Quiroga y Tahuada, con esta estrategia que en poco tiempo quedó aceptada que la autoridad del cura llegaba hasta la punta del arroyo del obispo. Fue tan hábil que quedó hasta nuestros días. El departamento de Nogoyá llegó hasta el cle con jurisdicción de Paraná y el departamento tal a que comienzan el límite del arroyo obispo para la diócesis de Gualeguaychú. Los vecinos de Nogoyá llegaban con sus reces a pastar hasta el mojón de la punta del arroyo del obispo, donde había agua siempre, y allí se quedaban los cuidadores días y días. El lugar en poco tiempo llegó a tener varios ranchos. Los esclavos que habían allí ayudaban a cuidar a las vacas y en pago se mataba alguna que otra vaca y también algún chasque o viajero dejaba alguna mercadería de agua ardiente. Y así comenzó el lugar a conocerse como una pequeña aldea o paraje el mojón de la punta del arroyo que decía el obispo pasó a ser la punta del arroyo del obispo y luego la punta del obispo. Y así se lo bautizó al arroyo naciente del cle como arroyo obispo y al lugar como la punta del obispo. Y hoy la punta del obispo hoy es la ciudad de Lucas González porque hay dos formas de creación de los poblados. La primera fue que se formaban principalmente cerca de un arroyo o río por el agua dulce y entre esos poblados se forma el camino real donde pasaban los carros y las diligencias manteniendo entre los pueblos intercambios comerciales. El camino partía de la baxada del Paraná hasta Nogoyá luego paraba en punta del obispo llegando a Tala desde allí se dividía uno hacia el arroyo de la China y el otro hacia el Gualeguay. La otra forma fue cuando se trazó la vía del ferrocarril en el trazo de Paraná a Concepción del Uruguay. El paraje punta del obispo pertenece a la primera forma de formación de un poblado donde por tener agua dulce varias personas deciden afincarse. El arroyo obispo es un riacho que nunca se seca con vertientes propias lo que hizo que se elija el lugar. De la fecha de la fundación del poblado escuchen esto por favor amigo oyente grábenselo. De la fecha de fundación del poblado digo sin temor a equivocarme que es el día 15 de febrero de 1814. Aclaro que ya había personas antes en 1789 aproximadamente cuando se afincaron los primeros pobladores. Fundamento, la fecha de fundación teniendo en cuenta el escrito más viejo que habla de un lugar y esto sucedió en 1814 tal como les paso a contar. Luego del 25 de mayo de 1810 aún no había independencia. Esto se logra durante la asamblea de 1813 donde se independiza a las provincias unidas de España. Internamente comenzaron varias luchas entre el poder y los caudillos que eran los que pregonaban el verdadero federalismo. Y en 1814 se crea en Buenos Aires el poder ejecutivo unipersonal para fortalecer el poder central siendo designado director supremo don Gervasio Antonio de Posadas. En el diario de marcha del coronel Holmen se encuentra el escrito más antiguo que habla sobre el lugar citándolo y más aún lo describe como paraje. Aquí habla del paraje de punta del obispo declarando que ya había personas. Por eso el día 15 de febrero de 1814 es la fundación de punta del obispo. Bueno, así que creo que el autor no pretende hacer ningún tipo de polémica simplemente se basa en los escritos de la época. Última pausa, enseguida volvemos con ustedes. Seguinos en todas las redes con imagen HD al mundo. Seguinos en Facebook La Radio de Mi País AM 1170 Instagram La Radio de Mi País Seguinos en YouTube La Radio de Mi País Dejanos tu mensaje por WhatsApp 1121-74-8623 La Radio de Mi País AM 1170 Gran Gineteada Círculo Criollo Martín Fierro 12 y 13 de marzo Sábado 12 14 horas Tialada de Ternero por invitación Aparte Campero por invitación Jurado Abel Falcón 19 horas Arranca la Peña Cuerpo de Baile de la institución Gran Bailanta con Rogelio Rodas Entrada 400 pesos Domingo 13 Izamiento del Pabellón Nacional 9.30 horas Categoría Clinas 11.30 entre Vero y Suelta de Tropilla Almuerzo Criollo 14 horas Actuación del Chacarero Cantor Carlos Ramón Fernández 15.30 horas Arranca Categoría Basto Entrada 900 pesos 120.000 pesos en premios Animación Matías Millán Jorge Torres Y el Gaucho Raza Tropillero por invitación En Clina y en Basto Dos jinetes por Tropillero Valladores Agustín Montenegro Y Marcelo Maldorado Argariza Comisión Círculo Criollo Martín Fierro Informes 2323 54 60 52 Círculo Criollo Martín Fierro Jauregui Partido de Luján 12 y 13 de marzo Te esperamos Parrilla sencillito y de alpargatas ubicada en ruta 7 kilómetros 137-800 a mil metros de la entrada de Carmen de Areco tenemos para ofrecer costillares, vacío, matambre, chinchulín y chorizo y la mejor empanada criolla cortada a cuchillo postres, flan casero y queso y dulce La parrilla cuenta con un predio de una hectárea con monte, mucha sombra atendido por sus propios dueños, en familia Fabián y Verónica Fin de temporada 19 de marzo festejamos con soledad y azul ya que main de Entre Ríos, Villa Elisa y locales y gritarle al mundo en un maromano, paraíso entrerriano, ciudad de la paz estará también Oscar Poltronieri, nuestro héroe de Malvinas, recibiendo un obsequio y muchas sorpresas más, también va a haber sorpresa de Destreza Gaucha tenemos cantina para ese día Parrilla Sencillito y de Alpargatas ubicada en Ruta 7, kilómetros 137-800 a mil metros de la entrada de Carmen de Areco El alma de la música surera, a través de su canto y su guitarra va pintando el paisaje, Claudio Agrelo Cada aroma sutil es un deseo Lo que el viaje me dejó En esta soledad de soledades Claudio Agrelo Discografía y Contrataciones 15 67 68 82 57 AM 1170, mi radio Recto final, recto final hasta las 5 de la tarde ¿Vio la pausa para qué sirve? Para hacernos chistes, matarnos risas y después quedarnos acá Bueno, participamos, esta es la vida, que lindo, que lindo la participación Quiero agradecer una vez más a Ñamabel, casa de comida, todo rico y casero Ñamabel, comidas caseras, empanadas, tartas, sándwiches, panadería La calle Coneza, 2342 Muñiz, Buenos Aires, pedidos al 11 44 77 28 38 Transporte de motos, cicuatris, minifletes, mudanzas Leandro Davi Transportes Servicios al 11 30 48 04 43 Leandro Davi Transporte arroba gmail punto com Siguiendo con mi lectura de la literatura que estoy recibiendo de Entre Ríos La vez pasada le nombraba un libro de Nueva Vizcaya, Vida y Obra Autoría de Leopoldino Verón Y también escriben sobre su pueblo, sobre Nueva Vizcaya Y en una oportunidad se pone Nueva Vizcaya una unidad básica No es de política lo que quiero hablar, son recuerdos de pueblo La unidad básica, ¿cuál era la función de la unidad básica? Al poquito tiempo empezó a dar su fruto Porque en concordancia con la campaña de asistencia social Que era prevista por la fundación de Eva Perón Hizo un relevamiento para detectar las necesidades Que en realidad la mayoría de los pobladores estaban en esa condición Y de esta información salió el formal pedido Porque se sabía que otras localidades habían recibido juguetes para los niños También ropa, cama y abrigos para las familias necesitadas Y la población esperaba con ansiedad esta ayuda Pasados unos meses se recibió una favorable respuesta También se supo que el envío se hacía por ferrocarril Con intervención del correo Y los gurises ansiosos preguntaban a diario por la llegada del vagón Y cuando llegó fue visitado por los interesados a la espera Que cuanto antes se produzca el reparto Y al fin llegó el momento Fue un día festivo Inmensa alegría para los beneficiarios Se repartieron camas, colchones, frazadas, ropas, juguetes, etc. Y a la abuela siriaca A la abuela siriaca Sigan este relato por favor A la abuela siriaca le entregaron una cama de hierro Plaza y media con un colchón de estopa Para transportar las pesadas camas Se utilizó un carro ruso de cuatro ruedas Porque previamente estaba contratado por los favorecidos Recuerdo que las camas eran totalmente de hierro ¿Las conociste o algo? Sí, sí, sí Planchuela de tres milímetros reforzada con varillas de diez enarboladas Elástico tejido de alambre y respaldares altos de grueso caño con dibujos artísticos Que resultaban un peso muy considerable Y los colchones de chala Claro, en este caso era de estopa Ah, también, sí Pero se refiere a la cama Mirá lo que pasó con esto ¿Por qué? Porque cuando fallece doña siriaca A quien le habían regalado esta cama de hierro de Plaza y Media Ella fallece un 15 de septiembre de 1965 Mi madre, dice la autora de la nota Resolvió hacerle una lápida de ladrillos Y el albañil fue el negro Galarza Que era hijo de doña Rosa La loza Vos que sos de la construcción ¿Cómo se hace una loza? ¿Con hierro? Con hierro Fundamental con hierro Bien, escuchá esto La loza de esa tumba Se construyó con la cama Con la cama Y hasta hoy Se conserva en el cementerio de Nueva Vizcaya ¡Qué lindo! Mirá vos ¡Qué lindo! Y en cuanto a los juguetes recibieron Los gurises recibieron juguetes Todos eran de maderas pintados de celeste y blanco Con el logo de la Fundación Eva Perón Me tocó un camioncito Y a mi hermano Un caballito Que consistía en la cabeza de un potro de largas Clina suplementada con un corto bastón Que se colocaba entre las piernas Y volando un brioso caballo En el orden nacional Se acrecentaba la figura de la señora Evita Considerándola la protectora de los humildes Idolatrada por las mujeres agradecidas Por haber logrado el derecho del sufragio femenino Que la hizo merecedora a la candidatura a vicepresidenta En las próximas elecciones Para eso Y para ese entonces Ya se hablaba de su estado de salud Pero la inesperada noticia Se conoció el 31 de agosto del 51 Evita renunció a su candidatura Luego de luchar con su enfermedad Fallece el 26 de julio del 52 Y este momento quedó muy marcada en nuestra memoria Incluso por los multitudinarios actos de condolencias Se vivieron irrepetibles momentos de dolor popular Y por mucho tiempo Se escuchaban por las radios de todo el país Son las 20.25 Hora que Evita entró en la inmortalidad Y la comunidad se sumó al duelo Y se propuso construir una escultura Que inmortalice la imagen de Evita Y se construyó en el patio de la escuela número 92 Más precisamente en un anexo que funcionaba En la vivienda del ferrocarril Y allí fuimos reiterados oportunidades a rezar el rosario Rogando por el descanso en paz de nuestra querida Evita Los años de muchas divergencias políticas En el 55 se produce el derrocamiento de Perón Y ese sábado al mediodía Se produce el bombardido de la Casa Rosada y la Plaza de Mayo Con las consecuencias lamentables De muertos, heridos, detenidos, condenados y desaparecidos Y el país entró en caos Las radios daban informaciones parcializadas Según el interés político Pasaban las horas y no se sabía con seguridad Qué pasaba con Perón El informativo de las 13 de Radio Colonia Con Ariel Delgado era el más confiable El lunes 22 ya se confirmaba Que Perón estaba aislado en la cañonera paraguaya Y que asumiría el gobierno una junta militar Y a consecuencia de esto Se decreta el cierre Y la clausura definitiva de la unidad básica Y se sigue con una persecución política Con prohibiciones estrictas Que duró varios años Recuerdo que la llamada Junta Libertadora Dispuso prohibición total A lo que tenía que ver con el peronismo En particular la obstinación a la unidad básica Se vivieron días de terror No se podía hablar sobre el golpe de Estado El pueblo atemorizado se guardaba en silencio absoluto Para colmo se hacían recorridas solicitando la entrega de cuadros De fotos o libros de Perón y Evita Los cuales eran destruidos Se sabía que había un comisario de apellido Pérez Que había emprendido una campaña Para destrozar todo elemento político Y esto lo venían haciendo en unidades básicas del federal Donde se comentaba que en caso de resistencia Bajaban los cuadros a balazos Y que tenía programado visitar Vizcaya Según la advertencia de don Juan Duarte Referente a esta vecina Dorita, Riquelme y sus colaboradores La mayoría no eran operarios de la cuadrilla Optaron por desmantelar el local Antes que llegue la inspección Don Fruto Verón empezó con los preparativos Para reguardar los elementos Y la documentación de importancia De la unidad básica Esa misma noche Don Verón Con disimulo Tratando de que no lo vean Colocaba la maleta en el alero del rancho Que era de techo De chapa fibra Y cielo raso de paja Y entre ambos Se producían un espacio De unos 15 centímetros Una capacidad reducida Pero con esfuerzo Logró ocultar la historia De la documentación Transcurrido unos años A la reparación del techo Don Verón Reveló al escondite A su familia Para entonces la persecución política Ya estaba descomprimida Historias de pueblo Historias de pueblo Bellísima Bellísima También habla de la telefonía rural De la política Por supuesto Que más o menos Hemos hecho De la planificación Y de los lotes De las despensas De las carreras cuadreras Qué linda literatura Nueva vizcaya progresista La democracia Usos y costumbres de antaño Qué cosa hermosa Uno se pone a leer Y por supuesto Por supuesto Que no faltaba El viejo de la bolsa El caburé El caburé Acá está La solapa No salga la siesta Que te va a agarrar La solapa La solapa Que se describe En distintas formas El gato yerbero El lobizón Todo esto Supersticiones La luz mala La chanchalzada Qué belleza Qué belleza Es trasladarnos Y el agua bendita El agua bendita No podía faltar El agua bendita Y el agua de socorro Y la bendición De la abuela La bendición De la abuela Mirá Yo no viví Mucho tiempo Con toda esta costumbre Lo digo de verdad Pero tampoco Desconozco Porque mis padres Siempre hablaban de eso Mi madre Cuando llegaba El compadre Era la bendición La bendición De antes Y nosotros Igual que cuando usted Llegaba a la casa Era ave maría purísima Qué barba Qué barba Vamos a escuchar Un tema Vamos a escuchar Un tremendo musical Cuando volvemos Les voy a contar Del agua de socorro Y de la bendición De la abuela Vamos No me faltaba un amigo Pa' qué le voy a contar Canto va Doña Calambia Que me vino a visitar Desenfundé mi guitarra Y ya le entramos a dar Chamarras, trágico, doble Pintando mi litoral Sol se estaba sobando Y se entraron a rimar Y se entraron a rimar Y se entraron a rimar Solzales y guaychiviros Nunca falta una guitarra Nunca falta una guitarra Nunca falta una guitarra Un cuello o un acordeón Hay cantores pa' ser dulces Que entregan su corazón Era una guitarra Era buena jineteada Y si usted conocedor Caballada, tropilleros Ginete de lo mejor A cuando le pique el bagre Arrimece hasta el fogón Hay lechón Asado con fuero Y cordero al asador Acompañe con buen vino Frute de la ocasión Mientras yo sigo cantando Soy esterriano, señor Ya con el alma templada No me podía faltar El churrasco, una marcela Y el salame pa' picar Escucha, qué linda la gente De Mientras Río a Natal Siempre la tranquera abierta Cultivando la amistad Escucha, qué linda la gente De Mientras Río a Natal Siempre la tranquera abierta Cultivando la amistad Allí estábamos con Marcelo De Mientras Río a Natal A tranquera abierta Chamarrita, El Santini y Torales Bueno, les voy a leer Lo del agua del socorro En el pueblo Las noticias corrían rápido Cuando nacía un bebé Era un nuevo hijo de Vizcaya Al cual todos querían proteger Entonces se programaban Los ritos ceremoniales Previo al bautismo Echarle el agua del socorro Al angelito Era obligación Debía hacerse Dentro de las 48 horas de vida Para esta celebración Se rogaba por la protección Del bebé Deseándole salud Y suerte en la vida El angelito Ya estaba protegido Y apadrinado También el agua bendita Que se usaba Para rogar mejoría A un enfermo grave Con riesgo de vida Los familiares solicitaban El agua de socorro Para que Dios lo proteja Pedido a través De esta bendición Y de un par de aves marías La bendición de la abuela No podemos dejar de olvidar La bendición Del más antiguo de la familia Considerada con fuerzas espirituales Sobresalientes Como para dar fe y confianza En cualquier situación y momento Cada vez que alguien Se aleja de su entorno Debía pedir la bendición De la abuela Como en nuestro caso Que éramos 10 hermanos Y todos pasamos Por el desarraigo Alejarnos de nuestra Habitar Significaba padecer Dentro de extraños Y sin tener a nadie Que nos consuele Allí Se experimenta La nostalgia Por acá El lugar Que nos vio nacer Si emprendías Un viaje Sin la bendición De la abuela Podrías sufrir Serias consecuencias Mire Hasta Hasta donde llegaba Hasta donde llegaba Este Las creencias Las creencias Por supuesto Y Con respecto Al agua bendita Que recién yo Les leía El agua de socorro Pero estaba el agua bendita Que no podía faltar Antídotos Para contrarrestar maleficios El más conocido Era el agua bendita Un vínculo estrecho Con la fe y los milagros La abuela siriaca Era la doctora De las tormentas Cuando los animales Se venían Para el corral O las casas Los pájaros Se agrupaban En los árboles Mastupidos Esta señal Que el tiempo Se va a venir No pasaba mucho Para Que en el firmamento Unos amenazantes Y negros nubarrones Estábamos en puerta De una gran tormenta Y la abuela Comenzaba con su rito Con el hacha Y frente a la tormenta Hacía una cruz En el suelo Encima le tiraba Unos granos de sal Y por último Untaba el ojo Del hacha Con agua bendita Proclamando Entre dientes Una oración Rogando la protección De Dios Todos adentro Cerrar bien Las puertas Y ventanas Ordenaba Doña Marcelina Y el ruido Intimidaba Los gurises Amontonados Junto a la mesa De los santos Y el día Se hacía noche La luz tenue De las velas Hacían más tétrica La penumbra Del rancho El viento No apareció Y el ruido Se alejaba Los gurises Salían a festejar Los pajaritos Saltaban de rama En rama En un competitivo Y alegre concierto Y trinando Hermosas melodías Los gansos Salían de su corral A los gritos Y volando Rumbeaban Para el Tajamar El ternero Huacho Se puso a brincar Por toda la cuadra Provocando a los perros De los vecinos Volvió la calma Y la alegría En la comunidad Nos faltaban Los vecinos Que venían A agradecer A la abuela Por haber desviado La tormenta Y hacia nuestra infancia Vivimos con métodos Culturales Ajustados a las épocas Del entorno ambiental Que el paso del tiempo Y el avance De la tecnología Se encargaron De producir Un cambio revolucionario Hoy Recordar nuestra vivencia Resulta Para las nuevas generaciones Solo una leyenda Producto De la inventiva Pueblerina Los abuelos Que imaginariamente Me acompañan En cada uno De estos relatos Fuimos los niños Involucrados O fieles testigos De los casos Referidos En cada acontecimiento Que belleza Cuando uno se pone A leer Todo esto Está el tema Del caburé Está el viejo De la bolsa La solapa Bueno Son supersticiones Y conté La cantidad De refranes Y dichos Que hay Y yo creo Que ya lo dije La cantidad Que escribe Aquí Este El autor De este Maravilloso Maravilloso Libro En total Hay 151 Refranes Diálogos Y dichos Cotidianos Y no podían faltar Por supuesto Los remedios Caseros Los remedios Caseros Mirá Es para Es para Hacer Es para Hacer Horas y horas De programa ¿No es cierto? Tenía para el dolor De cabeza Para el resfrío Para el resfrío Eran inhalaciones Con vapor De eucalipto Para la gripe El quemadillo Cáscara de naranja Y hoja de ambayo Cáscara de naranja Y hoja de niño Irupá O sopa de gallina Para el catarro Miel caliente Con aceite Exactamente Para la bronquita Y catasplasma Papel estraza caliente Untado con grasa De gallina O iguana Para la tos Té de orégano Con miel Para la tos convulsa La leche de yegua Con jalea de tuna Exactamente El otro día En mi programa Yo había dicho Yo había dicho Así que Curaban así A la tos convulsa Que va Y decían Y había un señor Que me llamó Y me dijo La verdad Que verdad Que dijiste Y dice Pues a mi me curaron Me curaron La tos convulsa Con ¿Vos sufres pesadillas? No, no No, no Bueno Pero hay gente que sufre De todo esto ¿No es cierto? Para la viruela Por ejemplo Pintar erupciones Con aceite quemado Un repelente Para mosquitos Uno marea Con estiércol De caballo Y hojas de calito colorado Para la caída Del cabello Untar el cuero cabelludo Con yema de huevo Pero Para las pesadillas Escuchá esto Colocarlas al pargata Hecho cru Bajo la cama Ahuyentar la lluvia Colocar un tizón Carbonizado Bajo la cama Para recuperar Cosas perdidas Hátele la cola Al gato Y rogar Poncio Pilato Que bárbaro Bueno Nos vamos a ir Nos vamos a ir despidiendo Despidiendo esta tarde Con música Se va rápida Agradeciéndole Al operador técnico La amabilidad Que ha tenido Para acompañarnos La paciencia Que ha tenido Para escuchar Tantas historias Y métale compañero Métale Hermanos Músicos y cantores De la costa De la costa Del Uruguay Es este Mi homenaje Para el querido Negro Alcibiá de la Rosa Y su grupo Memoria de los Pueblos Juntémonos todos En un gran fogón De amistad Para acompañar El auténtico Mensaje De nuestro pueblo Entre Riano Con mi perro Y con mi wincher Y unas trampas Para armar Le daré duro A los remos Hasta llegar Al palmar Con sesenta Brazoladas Y un alambre Pa' estirar Abre de sacar Carnadas Al cruzar La Itácora Malaya Los guarda Costas Que me han Querido parar Mi canoa Es pescadora No sabe Contrabandear Chamarrita Chamarrita Dulzona Como el Yatay Cintura De palmerita Novia Del río Uruguay Cintura De palmerita Novia Del río Uruguay La luna Tiene corona Señal De que lloverá Como he de entrarle Al augurio Si está cantando El chajá Acampar en la lomita Y el fuego Vi a preparar Si se viene El aguacero Solo hay tiempo Pa' matear Nos vamos despidiendo No sin antes Agradecerle De Gioia Que Hola señor Andrilli Donde se puede conseguir El libro Del boliche De Impina Y muchísimas gracias Yo le diría Que ingrese a Facebook En las redes sociales Y busque ahí Jorge Impini Y bueno A través de él Puede ser que Se haga de ese libro Walter Cartucho Por Facebook Buenas y Santa Don Oscar Como siempre Al pie del cañón Saludos a su audiencia Un gran abrazo Y viva la Santa Federación Domingo Soto También por Facebook Que lindo Don Oscar Recordar estas cosas Yo sigo mi pasión En escuchar radio A todos A todos Muchísimas Pero muchísimas gracias Que tengan Una excelente tarde Si Dios quiere El próximo lunes Estaremos con nuevas historias Y Cuídense ¿Ven? Gracias Un beso a todos Chau chau Música Seguinos en todas las redes Con imagen HD al mundo Seguinos en Facebook La radio de mi país AM 1170 Instagram La radio de mi país Seguinos en YouTube La radio de mi país Dejalos tu mensaje Por WhatsApp 11 21 74 86 23 La radio de mi país AM 1170 Gran jineteada Círculo Criollo Martín Fierro 12 y 13 de marzo Sábado 12 14 horas Tialada de ternero Por invitación Aparte campero Por invitación Jurado Abel Falcón 19 horas Arranca la peña Cuerpo de baile De la institución Gran bailanta Con Rogelio Rodas Entrada 400 pesos Domingo 13 Izamiento del pabellón nacional 9 30 horas Categoría Clinas 11 30 Entrevero Y suelta de tropilla Almuerzo Criollo 14 horas Actuación del chacarero Cantor Carlos Ramón Fernández 15 30 horas Arranca Categoría Abasto Entrada 900 pesos 120 mil Pesos en premios Animación Matías Millán Jorge Torres Y el gaucho Raza Tropillero por invitación Enclina Y embasto Dos jinetes Por tropillero Valladores Agustín Montenegro Y Marcelo Maldonado Arganiza Comisión Círculo Criollo Martín Fierro Informes 23 23 54 60 52 Círculo Criollo Martín Fierro Jauregui Partido De Luján 12 y 13 De marzo Te esperamos yen Luján 25 S